En noviembre del año 2019, después de toda la hecatombe que quedó con la insurrección del 18 de octubre, se firmó un acuerdo en noviembre, al mes siguiente, un acuerdo que fue transversal. Participaron todos los partidos de la oposición, excepto el Partido Comunista que se arrestó, no quiso participar, y varios sectores también del Frente Amplio que tampoco participaron en este acuerdo. ¿Para qué fue este acuerdo? Bueno, ahí se estableció que se iba a plebiscitar una nueva constitución, lo cual se hizo ganando el apruebo por un 78, algo por ciento, y también se establecían todas las normas, cómo se elegían a los constituyentes, cómo iban a ser los quórums para aprobar el articulado de la nueva constitución. Todo esto, todo este acuerdo de noviembre del 2019, dio pie, por razones obvias, a una reforma constitucional donde se establecían todos estos mecanismos. Todos estuvieron de acuerdo, por supuesto que no podía estar de acuerdo el PC o la gran parte de las fracciones del Frente Amplio porque ellos no quisieron participar, se arrestaron absolutamente. Pues bien, el año pasado, en noviembre del año pasado, el 2020, la diputada Camila Vallejo presentó un proyecto para modificar los quórums de aprobación del articulado de la constitución, lo que es sencillamente inaceptable. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no puede plantear nada. El Partido Comunista se arrestó del acuerdo, no quiso ser parte del acuerdo, por lo tanto no pueden modificar el acuerdo si ellos no estuvieron en el acuerdo. Es absurdo, es una falta de respeto a la ciudadanía. Esto no se le permitió en su momento cambiar el quórum de dos tercios para el articulado de la nueva constitución y, por lo tanto, ahora el señor Marco Barrasa del Partido Comunista junto al señor Fernando Atria del Frente Amplio, ideólogo de la señora Michelle Bachelet con su nueva constitución, ahora establecen que quieren cambiar nuevamente, establecer un cambio en el quórum para modificar el articulado o aprobar el articulado de la nueva constitución, en el sentido de que si no se alcanzan los dos tercios, ellos quieren que se haga un plebiscito. Eso está totalmente fuera del acuerdo que se firmó en noviembre. Esto es para que entiendan, amigos míos, que la izquierda radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio jamás van a ser democráticos. No quieren aceptar ahora un acuerdo en el que ellos tuvieron la posibilidad de participar y establecer sus mecanismos, sus puntos de vista, pero no, no quisieron participar, se restaron y ahora quieren modificar lo que se estableció y lo que se acordó. Quieren modificar algo en lo que ellos no quisieron participar. Eso es para que ustedes vean los conceptos antidemocráticos y totalitarios que tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio. Es inaceptable. Se están riendo de todos los chilenos. Espero que no sigamos siendo tontos y le sigamos aguantando este tipo de cosas a esta gente perversa, satánica, malvada, que lo único que quiere es apoderarse del poder y tener a toda la gente pobre a su disposición. Los saluda Andrés Jadel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada. Si les gusta este video, compártanlo, denle like, lo comparten entre toda la gente que conozcan y suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo y entregando información útil para que la gente de una vez por todas despierte de esta pesadilla.